Mancuso en Colombia y su aterrador prontuario, por IFM Noticias. Ya es un hecho que Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar, estará de regreso en Colombia. Se ha confirmado que ya se ha expedido un pasaporte por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, requisito previo para su deportación. Mancuso deseaba dejar las cárceles del país del norte, pero su primera opción no era venir a Colombia. Su anhelo era ir a Italia, ya que también ostenta nacionalidad de ese país. Para el arribo del comandante de las AUC, ya están previstos los posibles sitios de reclusión. Se decide si es mejor Bogotá o Barranquilla, lo anterior para garantizar su seguridad y su vida. Al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna afirmó, ya está previsto un sitio de reclusión para el momento en el que vive. Tenemos varios lugares dispuestos donde se puede garantizar la mayor seguridad de esta persona. Mientras, si algún juez específicamente determina que deba permanecer recluido en algún lugar, o si en virtud de su nombramiento como gestor de paz, los jueces determinan que se ha dejado libertad. Ya veremos. Y es que el prontuario de Salvatore Mancuso es impresionante. Son cerca de 24.000 delitos en los que asegura tiene implicaciones el comandante de las AUC, algunos considerados como de lesa humanidad, que no tendrían el beneficio de libertad. Pero el nombramiento que le hizo Gustavo Petro como gestor de paz pone en duda si Mancuso pagará las condenas que tiene en Colombia y evitará la gran cantidad de órdenes de captura expedidas por varios juzgados del país. Es el Tribunal Superior de Bogotá quien decide si Mancuso obtiene su libertad. Las víctimas muestran su preocupación por la posible impunidad. Empresarios, comerciantes y figuras públicas analizan y temen por si la libertad del jefe de las AUC es un acuerdo con el gobierno Petro para que éste se dedique a atacar muchos de los estamentos de Colombia que el presidente considera enemigos de sus ideas.